Buscando el paraíso El lince ibérico, una de las especies animales más amenazadas de la Tierra. Este impresionante felino es un depredador especialista, adaptado en su evolución a aprovechar una fuente de alimento que fue muy abundante en el monte Mediterráneo. En los últimos tiempos, las poblaciones de conejos ibéricos han sufrido un retroceso alarmante en los hábitats del lince, lo que ha agravado su situación hasta hacerla crítica. Actualmente el lince se encuentra únicamente en Sierra Morena y en Doñana. Sus poblaciones se encuentran muy fragmentadas y distantes en un área geográfica extensa, llena de obstáculos y peligros. El aislamiento y la escasez de individuos pueden provocar el aumento de la consanguinidad y poner más aún en riesgo la supervivencia de la especie. Esta situación hace necesarias intervenciones urgentes, como trasladar a algunos animales, no sólo entre las poblaciones que ahora existen, sino también hacia nuevos territorios que sean adecuados. Para ello también se están criando linces en cautividad. Se hacen grandes esfuerzos para sacar adelante cachorros que puedan liberarse en áreas con un hábitat adecuado y suficientes conejos que garanticen su supervivencia. Estas actuaciones son válidas como soluciones de emergencia, pero es necesario conocer cómo se pueden favorecer los desplazamientos naturales, la conexión entre poblaciones y su expansión a nuevas áreas. El equipo del doctor Eloy Revilla estudia el movimiento de los linces y su comportamiento de dispersión. Se trata de ver el paisaje con los ojos de un lince, interpretando sus necesidades y requerimientos. Para ello se ha seguido durante más de 20 años a 30 linces dispersantes marcados con collares radiotransmisores. Sus desplazamientos, registrados mediante este procedimiento, pueden interpretarse en relación a las características del terreno y así elaborar modelos que nos ayuden a comprender sus patrones de movimiento. En estos años de estudio, los investigadores han obtenido resultados sorprendentes. Aunque los linces normalmente no salen de sus pequeñas poblaciones fragmentadas, cuando se soltó un animal lejos de su área normal, se volvió a su lugar de origen atravesando carreteras, autovías e incluso vías férreas con vallas de seguridad. Los grandes desplazamientos suponen riesgos y los animales normalmente no están dispuestos a asumirlos. Aunque los linces son capaces de salvar grandes obstáculos si se encuentran forzados a ello, en la práctica sólo habrá contacto entre poblaciones si existen corredores con hábitats y condiciones ecológicas adecuadas. Gracias a los modelos desarrollados por los investigadores, se ha podido ver que el tipo de hábitat es determinante para la dispersión y que ésta no se produce simplemente en función de la distancia, como se postulaba hasta ahora. Al igual que ocurre en los humanos y en muchas otras especies, los linces jóvenes asumen mayores riesgos que los adultos, aventurándose en zonas abiertas, en especial durante la noche, aunque sin duda su hábitat preferido es el monte mediterráneo. El éxito de su aventura para llegar a establecerse en nuevos territorios depende del hábitat que deban atravesar, pero también de multitud de factores impredecibles. De hecho, en esta etapa de la vida, se produce una gran mortalidad por accidentes. Nos queda mucho que aprender de los linces y su comportamiento es realmente apasionante. Pero además, es la clave para seguir trabajando y conseguir salvarlo de la extinción. El éxito de su aventura para llegar a la extinción. El éxito de su aventura para llegar a la extinción. El éxito de su aventura para llegar a la extinción. Gracias.